Muy buenos días desde Milano, Italia, nuestro ministro del deporte, el señor José Francisco Ceballo. Buenos días, señor ministro. Sabemos que su bienvenida acá es con muchos objetivos deportivos culturales. Uno de estos es promover el proyecto de Ecuador Sin Frontera Deportiva. Coméntenos un poquito de qué consiste este famoso proyecto de integración deportiva para nosotros los ecuatorianos. Bueno, feliz. Muy buenas tardes estar acá en Milano compartiendo con todos nuestros hermanos ecuatorianos. Hemos iniciado estas actividades deportivas con un proyecto emblemático desde el Ministerio del Deporte. Ecuador Recreate Sin Fronteras. No hay fronteras ni barreras siempre a todos los ecuatorianos que viven en diferentes partes del mundo. Lo hemos considerado. Más bien, tenemos una gran deuda social y por eso el gobierno nacional, liderado por el señor presidente, está trabajando muy duramente para el desarrollo, el cambio, que puedan volver en algún momento a disfrutar de su país, con su familia, etc. Hoy hemos iniciado este proyecto emblemático manifestado, ¿no? Donde consiste en actividades de voleibol y fútbol, ¿no? Deportes tan nuestros. Cubrimos todo desde el Ministerio del Deporte. Es un proyecto que a nivel de diferentes países se invierte un millón de dólares, donde se cubre el alquiler de canchas, proveer de uniformes, el seguro de accidentes, el arbitraje, la organización en sí, para disfrutar de competencias y actividades deportivas. Pero por sobre todo que marquen un mecanismo de unidad y de hermandad con todos los ecuatorianos en diferentes partes del mundo. Hemos iniciado en Estados Unidos, en Connecticut, New Jersey y Nueva York, en Miami y Chicago. Hoy estamos aquí en Italia, en Milano, más luego vamos a Piacencia y Génova. Mañana estaremos en Roma, la siguiente semana estaremos en Londres, después en España, en Madrid, Murcia y Barcelona. Así estamos atendiendo a miles de ecuatorianos beneficiando directamente. Este proyecto, como usted lo ha mencionado, en todas las palabras, que va a ser una guía turística de diversas ciudades de Italia, Milano. Este proyecto también tendrá como objetivo en los futuros proyectos, en los futuros trabajos de ustedes, fortalecer e integrar, no solo a los ecuatorianos, sino también a las diversas naciones, como los italianos, de diversas naciones que son inmigrantes aquí en Italia. ¿Por qué nuestra pregunta, señor Ministro? Porque hoy en día las diversas integrantes, las diversas nacionalidades, tienen un interés, una pasión única por el deporte, el fútbol, el calcio italiano. Esto seguramente será un impulso, un impulso de integración cultural y deportiva. Obviamente, ¿no? Este es el inicio de diferentes actividades que queremos marcar de ahora en adelante. Por eso estamos trabajando en que haya un agregado deportivo en las embajadas. Por el inicio en Estados Unidos, en España e Italia, donde hay bastante comunidad ecuatoriana. Entonces, desde ahí marcará para coordinar y articular todas las políticas que estamos llevando desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio del Deporte, para que sean beneficiadas miles de personas que viven fuera del país, por diversos factores, dejando su país, su Ecuador, su familia, etc. Tenemos también la intención de reconocer, como dispone la ley del deporte, a todas las ligas y asociaciones, los clubes que puedan... Vamos a poner un link en la página web del Ministerio del Deporte, donde pueden escaneadamente poner los documentos y nosotros le damos el reconocimiento a cada club de cada liga. Y también, como usted menciona, además de estas iniciativas deportivas en estos dos deportes, ecuaboli y fútbol, también, ¿por qué no? Podemos congregar las otras comunidades, también tener el beneficio directo también a la juventud, a los niños, porque el próximo año podemos hacer campeonatos o escuelas de fútbol para los niños. Entonces, esto marca la confianza y la credibilidad que debe tener la comunidad ecuatoriana en todo el Gobierno Nacional, porque estamos preocupados por ustedes, porque estamos preocupados por todos los ecuatorianos en las diferentes áreas y en las que me corresponde, en el deporte, que es un vínculo muy importante para articular la unidad y la hermandad entre todos los ecuatorianos. Seguramente así será, para despedirnos, un mensaje, un mensaje a todos nosotros los ecuatorianos a nivel deportivo, integración, y también un agradecimiento de parte suya, creo que para todos nuestros compañeros que han colaborado activamente, cada uno en su pequeña función, para ser efectivo, real, hoy, este encuentro. Así es, primero agradecerles a todos los que de una u otra manera nos colaboran, nos ayudan, los cónsul, las cónsul, los coordinadores acá, todo el equipo de trabajo, todos los que de una u otra manera también quieren ser partícipes, de llevar adelante estas iniciativas deportivas, les agradezco mucho el esfuerzo, la dedicación, y también más que un mensaje, un agradecimiento infinito por el ejemplo que nos dan día a día, desde hace muchos años, desgraciadamente les tocó vivir un duro momento de salir de su país, de su patria, para buscar un nuevo futuro, un mejor futuro para su familia, sus hijos, dejando su casa, dejando su Ecuador, su país, y eso con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con muchos sacrificios, a veces pasando muchos momentos difíciles, han ido superando, ese es el valor de la mujer y del hombre ecuatoriano, la perseverancia, la lucha, y en eso es un gran ejemplo que nos han dado, así que le agradecemos mucho por ese tesón, tanto demostrado por las mujeres y los hombres que están en todas partes del mundo. Muchas gracias para todos ustedes, desde Italia, Milano, con la compañía del nuestro ministro del Deporte, José Ceballos, para ustedes, For Visión, Elizabeth Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.